Bueno, en realidad la clave es la misma que usa nuestro coach siempre, la defensa, activa la defensa, el lema que él usa es si no nos anotan no nos pueden ganar y mantener el balón. Mantener el balón, bueno, y eso fue lo que hicieron prácticamente durante todo el partido, una defensa impenetrable, infranqueable realmente. Sí, no, sí, nuestro fuerte en realidad es la cortina de acero que esa defensa es impenetrable y es lo que mantenemos haciendo toda la temporada, por eso nos mantenemos así. Ahora el partido viene frente, el partido de los Central Cross y los Shards, ¿algún rival favorito? No, 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 en realidad esperar el que pase y después de ahí se crea su esquema de juego y vamos contra el que gane. A nivel de competencia, ¿a quién preferiría jugar? No, no, no hay ningún favorito, para mí los dos serían igual. Mano, gracias por estar con nosotros. Un placer.